Inicio nuestra entrevista con el ingeniero Alan Akaichan, quien es secretario del COE cantonal de Guayaquil. Ingeniero Akaichan, bienvenido a UCSG Noticias, Pabli Sobsky lo saluda. Buenos días a todos los televidentes. En estos últimos días se han dado situaciones de gran trascendencia a nivel sanitario, particularmente pues un repunte de casos de COVID-19, a pesar de que la tendencia va a la baja y simultáneamente pues la aparición o llegada de la viruela del mono. Particularmente con respecto al tema de la viruela del mono, algo se pudo conocer a través de la rueda de prensa convocada por las autoridades sanitarias municipales, ciertos detalles relacionados pues a quién sería este primer paciente a quien se le ha detectado la enfermedad. Pero desde un punto de vista de gestión de riesgos, ¿qué tan importante es la llegada o aparición de la viruela del mono en el Ecuador? Bueno, esto es algo que tarde o temprano se estaba esperando. Hay cerca de más de 6 mil casos a nivel mundial y ya se han reportado en muchos países, no solamente en África, sino en países desarrollados. Si bien el gran porcentaje, un gran porcentaje de esta cantidad se encuentra aún dentro de África, hay que un poco entender cuál es el contexto de esta enfermedad y en ese sentido quien es el vocero oficial es el organismo rector, en este caso el Ministerio de Salud Pública. Pero más allá de eso, en otros países el contexto se da como una enfermedad en donde tiene una alta incidencia en casos de transmisión sexual. En ese sentido, pues el Ministerio de Salud Pública, una vez más, tiene que generar la política pública para el control y la prevención de esta nueva amenaza. Ahora, con la aparición de esta enfermedad, si bien se ve que los mecanismos de contagio quizás no son tan volátiles como el que vemos a nivel del COVID-19, donde una gran cantidad de la población tuvo alguna variante u otra, en el caso específico de la viruela del mono, ¿cuáles son hasta ahora las medidas de prevención sanitaria que se han sugerido a la ciudadanía? Sí, es correcto. Hasta el momento lo que hemos hecho como municipio de Guayaquil es activar la vigilancia epidemiológica que ya existía para el tema del COVID y añadir cuál podría ser la sintomatología de esta viruela del mono para que haya una alerta temprana. En ese sentido, también se ha aumentado la capacidad hospitalaria en el hospital bicentenario, está preparado para recibir en caso de ser necesario. Pero una vez más, esto es un trabajo en conjunto, un trabajo coordinado con el Ministerio de Salud Pública y en caso de detectar un caso sospechoso, pues se deberá manejar el protocolo adecuado con el organismo de control. Correcto. Y ahora que se ha activado el cerco epidemiológico en torno al paciente a quien se le detectó y se le confirmó la presencia de esta enfermedad, ¿qué hallazgos ha dejado hasta ahora la vigilancia que han tenido sobre este cerco epidemiológico? ¿Se sospecha que existen más pacientes que podrían tener este mismo padecimiento? Hasta el momento no. Entiendo que no hay sintomatología hasta el momento y eso es algo positivo, yo creo que tenemos que estar vigilantes y un poco ahondar en los temas preventivos. Creo que ya la pandemia del COVID-19 nos ha enseñado un poco cómo debemos trabajar en cuanto a la higiene y en cuanto al uso de mascarilla. Ahora más que nunca es importantísimo controlar un poco los niveles de contagio. Si bien no hay una incidencia alta en hospitalizaciones y prácticamente está en cero el tema de fallecidos, sí es importante trabajar en esta política de prevención justamente para no frenar el proceso de reactivación económica y comercial de la ciudad de Guayaquil. Correcto. Y ahora con respecto a la situación del COVID-19, vemos que después de algún tiempo considerable nuevamente han tenido reportes de fallecimientos en personas que presentaban comorbilidades. a pesar de que hubo un repunte de estos casos, entendemos que la tendencia va a la baja. ¿Cómo se mantiene hasta ahora la vigilancia con respecto a COVID-19? A ver, ahí yo tengo que poner un punto de... discrepo un poco con los datos que se mostraron el día de ayer. El Ministerio de Salud Pública tiene datos actualizados recién hasta el 5 de julio, lo cual no muestra toda la realidad. muestra la baja efectivamente que se genera en los fines de semana. Pero si se observan las cifras consolidadas a nivel semanal, pues se nota que hay un incremento importante sostenido, que es lo que más llama la atención, de semana a semana. Gracias a Dios no se han dado incrementos exponenciales que permitan que de alguna manera se pierda el control en cuanto a la atención de estas enfermedades. Esto se puede decir también en los laboratorios y lo que estamos viendo en los diferentes hospitales, no solamente está sucediendo en Guayaquil, sucede en otras ciudades. Lo estamos monitoreando de lejos, de alguna manera, y un poco comparar el comportamiento. Esto no es inventado. Las cifras del mismo Ministerio de Salud Pública muestran cuatro veces más niveles de infecciones diarias en la ciudad de Quito que en la ciudad de Guayaquil. Entonces, habría que repensar un poco en cuanto a cómo se están considerando las estadísticas. Así es. Y considera usted que quizás estas pequeñas deficiencias a nivel del manejo de las estadísticas tienen que ver también o se encuentran asociadas a un subregistro de pacientes que quizás podrían atribuirle la sintomatología a una gripe y evitan acudir a las instalaciones sanitarias a practicarse las pruebas y a acudir a un tratamiento. Sí, totalmente. Por un lado, hay una confusión un poco con la sintomatología. Es muy similar a la gripe común y a la influenza. Y por otro lado, está el tema del costo de las pruebas. Hay mucha gente y hay que ser muy claro. Una prueba que puede costar entre 30 y 40 dólares, una prueba PCR, una persona levanta la olla para una semana o para una familia completa en un día. Entonces, hay gente que prefiere simplemente hacer el aislamiento y esperar hasta que los síntomas pasen. Por lo tanto, consideramos que sí puede haber un subregistro importante que hay que considerarlo, hay que tenerlo vigilado y que un poco hay que ir viendo también el comportamiento que se da en los hospitales y en los laboratólogos. Para concluir con nuestra entrevista, medidas de prevención, inclusive la aplicación de las distintas vacunas, ¿cuál continúa siendo el trabajo intercoordinado entre el municipio de Guayaquil y a su vez con las autoridades sanitarias? Bueno, nosotros mantenemos el vacunatorio de la Esplanada de Mucholote, que es el vacunatorio más grande que nosotros implementamos. Está activo en este momento, atiende de 9 de la mañana a 3 de la tarde, tiene todas las vacunas y está listo y presto para atender a toda la ciudadanía, tanto de Guayaquil como de los gastones vecinos. Esto de aquí es un trabajo muy coordinado con el Ministerio de Salud Pública. Ellos nos abastecen de la cantidad de vacunas que sean necesarias y en ese sentido estamos prestos a seguir colaborando con ellos. Es importante recalcar lo que menciona el Código Nacional en cuanto a la campaña de vacunación, debe de mantenerse, ya que es lo que sí, efectivamente, asegurado de que el nivel de fallecidos y el nivel de hospitalizaciones baje y que se mantenga como una enfermedad ambulatoria. Ingeniero Alan Acaichan, secretario del COE Cantonal de Guayaquil, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Muchas gracias y buenos días a todos.